Hola amigos de Youtube, yo soy MrX y hoy les enseñare como conectar su smartphone a su computadora remotamente mediante un programa llamado AirDroid, asi que vamos con el intro y vuelvo enseguida Antes de comenzar tenemos que descargar a nuestro teléfono una aplicación llamada AirDroid la cual la encontramos gratis en Google Play Una vez descargada la aplicación en nuestro teléfono nos vamos a la página de AirDroid y escaneamos el siguiente código que estoy señalando Una vez en el teléfono abrimos la aplicación y escaneamos el código y automáticamente se sincronizará con la computadora Una vez sincronizado podemos ver datos como La señal de Wi-Fi, la potencia de señal de nuestra operadora, el estado de batería, versión de Android, etc. Y si pinchamos en cualquiera de estas opciones en pantalla, por ejemplo música, podemos ver toda la música de nuestro teléfono O si también pinchamos en screenshot podemos ver lo que tenemos en el PC lo que tenemos actualmente en nuestro teléfono Recuerden que para poder hacer el screenshot debes tener tu teléfono roteado Y incluso si pinchamos en la cámara podemos activar la cámara de nuestro teléfono y mostrar la cámara en pantalla Impresionante, ¿no? Incluso podemos subir archivos al teléfono, tales como imágenes, música y también responder mensajes ¡Gracias! 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 Es hora de que tú mismo o misma pruebes esta excelente aplicación Me dices acá abajo en el área de comentarios que tal te pareció Recuerda que si te gustó este vídeo puedes darle una manito arriba y suscribirte para que Youtube te avise cada vez que suba vídeo Y aquí me despido yo soy Mister X Aunque en realidad soy el putito de locuendo Te mando saludes y nos vemos en un próximo vídeo Nos vemos en un próximo vídeo Lección de la calle Sumemos la derecha Gracias.